Tengo ganas de tenerte de una forma sin igual Que bonita es tu carita, nunca se me ha de olvidar Tengo ganas de decirte lo que yo siento por ti Que eres la mujer más linda que ha nacido para mi Tengo ganas de decirte lo que tu has hecho de mi Porque de todos los hombres yo me siento el más feliz Tengo ganas de besarte y tenerte junto a mi Dime que es lo que me falta para estar juntito a ti Tengo ganas de escucharte, que sientes amor por mi Para mi es dicha completa, nunca más me iré de ti Tengo ganas de besarte o podamos platicar Que eres tú de mi la dueña y llegarás al altar Que eres tú de mi la dueña y llegarás al altar Que eres tú de mi la dueña y llegarás al altar Que eres tú de mi la dueña y llegarás al altar Gracias por ver el video.